Recordemos amigos que el Papa Francisco siempre nos pide oraciones por las vocaciones sacerdotales y es que se necesitan sacerdotes santos en el mundo hetero. A través de la siguiente nota les pedimos que colaboren con la formación de los seminaristas a través de una actividad que realizará obras misionales pontificias del Perú el próximo 19 de julio. Tenemos los detalles. Pongamos una mano en el corazón y otra en el bolsillo para apoyar en la formación de los futuros sacerdotes de la obra de San Pedro Apóstol. Una labor que promueve obras misionales pontificias del Perú. Ayudamos a estos jóvenes a su sueño, a este gran apostolado de ellos, a este gran ministerio al cual Dios los ha llamado. Una manera de colaborar con estos candidatos al sacerdocio es con una beca completa de 500 nuevos soles anuales. Esta inversión puede ser fraccionada por voluntad de la persona generosa. Mucha gente ignora muchas cosas de la Iglesia Católica y a veces se pasan a las sectas, casualmente por la falta de sacerdotes. Únete a esta ayuda participando también en un té bingo misionero que organiza el 19 de julio obras misionales pontificias del Perú. El evento se desarrollará en su sede principal del INSE a las 5 de la tarde. Muchos premios, uno de ellos es por ejemplo una laptop, viaje por avión a Arequipa, Arequipa-Lima. No hay excusas para colaborar con los seminaristas en los cinco continentes. Hoy en día la Iglesia Católica necesita más obreros para la Mies del Señor en la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!